¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos continuando aquí en el octavo mapa de Fort Levers que hemos seguido aquí la vez pasada, Valir de Contra Arta, lo admito, los juegos se va a empezar con este primer mundo que se titula Raspberry Woops 1. ¿Qué tal amigos? Si estamos en el mapa 8, vendría a ser el mapa más duro en los mapas clásicos de Mario, ¿no? Veamos qué tan difícil está. Está con 6.82. Según yo, han habido mundos más difíciles en esta saga que este. Pero vamos a ver, puede que nos sorprenda también. Claro, porque hay niveles que a veces tienen el 2% pero no son tan difíciles en realidad. Vamos a darle Raspberry Boots 1 creado por Costem, poderosa saga de Super Mario World 40 levels. Entra, te dan power-off. Y billételo. Pero no hay salida por ahí. ¿Quién dice que tú? Ya. ¿Y esas tortuguitas? ¿Por dónde será de irme? ¿Por arriba? Mira, aquí me voy a apuntar. Mira, tienes salsa para si brincas bien, coge aire arriba un poco los pares. Ah, la plena, ¿no? Si brincas bien. Ay, no son las dos monedas. ¡Qué asco! Pero también echas ahí del lado derecho. ¡Cuidado! ¡Qué asco! Oh, maldita planta. ¿Y ahora? ¡Y ahora! Qué asco el cálculo, yo sabía que te ibas a llegar. Sí, yo sé, yo sé, le hice feo ahí. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Eso fue un bug! ¿Por qué no lo pisaste? Lo pateaste. Es lo que cuenta, es el Key Lock. Todo se basa en energía. Necesito más tu energía. Necesito más tu energía. ¿Se cayó? ¡Júdase! No hay nada por acá, ¿no? De hecho... ¡Puede ir! Le reparte la plata arriba. ¡Y ibas a ser bien! ¿Por qué regresaste? Ah, no sé. Igual no había ahí camino. Vamos atrás un bug, como me conté yo, digamos. No, 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 no va a pasar eso. No, 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 no va a pasar eso. No, no, no te matas el sexo o el sexo no. Sabía que salía. Bien, bien, bien. Cuidado, otra cosa porque le ponen guapo. Ya. No, a ver, lo ponen. Ahí llegó. Boom. Solo una. Veamos, veamos, amigos. ¡Qué asco! Poné para allá. Ahí sí fue, bien, bien colocada. Ah, Dios, patuchito, tengo que ir aquí, loco. Pescado de voladores, eh. Mal de lo momento. Bien. Uy, me dio miedo que me saliera algo ahí. ¿De un tubo? Ajá. Salta. Ay, Dios. No. No. Bien, bien, bien. Cuidado, la plata. Es mejor que lo aguante, pero no lo viste, por eso lo hiciste. Ajá. O te dispara a esa perra. Ah, pinchos. Twister, un Twister blusos. Sí, pero no va a intentar eso. Estoy bien, estoy bien. ¿Quieres hacer un salto de fe, verdad? No, me salió, loco. Toma tu fe. Toma tu fe. Toma tu fe. ¿Para arriba o qué? Sí, quería ir primero para arriba. Ah, muy mal inicio. Más que todo porque llegué bien, bastante lejos y me di cuenta que no... No es nada todavía lo que he hecho. No es que no te... Aquí de ley toca esperar a estos brudercillos. Qué asco. Qué asco, Dios. Me hizo un besito. Qué asco. Acá estamos de marca. Sí, parece, loco. Parece, parece. Uy. Chaca madre. Ah, con miedo te voy a tirarte ahí, loco. Por eso no caí. Jódete, maldito. No te vengo ahí bien. Mira que venía este infeliz. Ah, maldita sea. No loco, hay que ser más seguro. En esta parte sí me da miedo hacerlo. Con estas bombas son un poco mancos. ¿Solo un poco? Solo un poco. Ahí lo hice perfecto. No me demoré mucho ahí. Bien. Antes que te metas aquí más arriba. No, para allá no. Era para arriba. No, solo monedas. Ah, no, eh. Una puerta oculta. Una puerta oculta. Para una vida, loco. Hay un casco. ¿Dónde? A ver. No, no puedo cruzar. No, no puedo cruzar. No, no, no. Venga. Este viejo Jerson siempre hace perder el tiempo importante. Me hace emocionar, no. ¿Ve? Es imposible llegar ahí. Ah. Esa es la que vale, brother. Esa es la que vale, brother. Twister. Venteado. Twister venteado. Me dijo que acorde a la tortuga, loco. Vamos a la otra alza. Bien. Ah. Ya está escuchando por acá. Ya está escuchando por acá. Uy, uy. Que se te muerde. Qué trampa eso, brother. Si no era chiquito, te mataba. Venga, estaba Yoshi. Y te decía. Ay, ya, pásate esa porquería. Doble, Yoshi. Para que no pegue. Easy, brother. Güecito, cómetelo, cómetelo. Pensa, güecito. Yo creo que había llegado a la salida. No, te decidí acercarte. Lánza, lánza, porque caigan los cañones. No, eso no va a pasar. Son unos musas. Eso es para acá. Ya. Ahí está, metido por ahí. Si lo tiraba arriba, no veía sus manos y no los mataba. Pues, tío, eso no era para que caigan los cañones. Si quería que caigan los cañones, debería haber usado una P. No una bomba. Cuidado a la voladora, a la voladora. Qué mal cálculo. Y qué asco, se lo comió durísimo a Yoshi. Y por... Te morderon las chafales de las enterraídas de las bordallas de las bisagres de las palmas. Muerto. Ah, no importa. Creo que brinque, se las ganaron también. Otro... Otro power up, loco. Y otro checkpoint. Y otro checkpoint. Qué asco, loco. Cuidado, se lo comió un ratón terrible. Vamos a jugar con este pinche. Nada. En tu cara, Gerson, en tu cara. No, apretaste durísimo para poder usarlo. Maldita cucarachita. Maldita cucarachita. Te entregabas directo a la pasión de Pompis. Uy. Mal. Chuta se ve. Siempre te pegan esos manes. Siempre. Es que nunca los veo, loco. Cuidado a ese man que está arriba. Ya sé que se va a enterrar aquí de la pasión ese man. Uy. Mio miedo que me va a aplastar a eso. No puede ser que hasta ya llegó. No, no. No pensé que iba a llegar hasta ya, loco. Te han dado un divino cheque. Divino, ¿dónde se te queda? No, ese azul no me va a matar nunca. ¿Ah, sí? Te dije que nunca me iba a matar ese azul. Qué asco, doy. Justo saliste ahí, maldito fantasma. Te fue de un besito, loco. Dos veces, brother. A ver, que no mate el azul, que no mate el azul. ¡Muerto! ¿Que asco, todo el azul, brother? Estaba, sabes que me vino a la mente, en justo ese instante, ¿qué mierda es lo que no me deja avanzar, brother? Y ahí me di cuenta que era esa... ¡Muerto! Viste, por decir que no te han matado como todo dos veces. Está bien, está bien, dos veces. Ahorita ya encontré una nueva estrategia para ese azulito. ¡Éxito! ¿Por qué otra vez no me deja subir? No entiendo que es lo que me retiene ahi Vas a morir Hucha madre esa bala Vas a morir insecto Te nagis Uy casi no te matas loco No puedes matar esa porquería No Esa mano vuelve a salir Al que caiga pedate Eso Ya ahi esta ya papá Ya Tres cosas por abajo no pasa nada Igual te dispara por atrás Esa porquería No puedes entrar tampoco ahi Que asco Casi te matas mancamente Y dos veces No te voy a negar que ahi siempre te loco Esa huesita te mata Vas a ver Muerte Que asco matita sea Esas porquerías que rebotan No las veo Y son rosa y focote Y no las veo Es que sabes que no le pongo atención Donde voy a caer Le pongo atención a Mario Y no al entorno Un rosa focote loco No lo ves Necesito unos lentes mas potentes loco Ay dios mio Ahí se quedó una vuelta Ahí se quedó una vuelta esa mojura Vamos cuando te castiga ahorita Jajajaja Brinca apretate Se cae Ya Es que apretaba loco Vamos 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 Maldita sea Brinca de una Mario maldito Ahora sube Que asco Huesito 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 Sea lo que sea que hay ahí loco Ya no me voy a arriesgar a coger Jajajaja Oh genial Monedas Me ven cara de Chiro Ya creo que ya llegaste Plata no me imagino Si veo Uy que si Waaaaaay Que troll Eso si es una asquerosidad completa Si De hecho si Fue asqueroso Toma tu Tu caja de checkpoint Toma 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 No se cuanto me faltaba llegar ya No que yo si lo cuesta en una ya llevas once minutos de abrir bien Chao otra vez ese infeliz se metió ahí No 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 Si se van a rebotar con esas porquerías sería hardcore para hacer esa parte Super hardcore Una vez más vivo esa preta No le quiere pagar a un bolsito le da miedo Esta vez si quería ver que había pero no hay nada loco que me sirva ahí En serio Así veo Así veo Estos infelices posiblemente sean los únicos que me puedan ayudar en el camino De mi camino ninja Tengo que patearnos acá de rato para que no puedan tirar Pero es dificil loco Oye ahí Tu la vas a matar esa manta no es bueno Cuidado ten cuidado Cuidado la flor Es infeliz loco Cuidado loco Mátenlo otra vez Eso si lo puedo estar considerando book loco Ya no quiero saber nada con ese mansito Eso fue un chelazo venteado Eso si te puedo decirte no puedo decir nada Y yo vi que te besó Te besó el chiquito con lengüita esa guana Pero bueno Si pasa Ya pasaste y ya pasaste cortándote el hueso Sería asqueroso que te mueras ahí Bien Solo dos minutos de retraso 12 minutos para pasar Lo pasamos mucho antes pero ya fue Ay Dios Estaba complicadillo loco Si bueno Muy divertidos los mundos Pero complicadillo Si tienes un nivel complicadillo Muy bien Siguiente mundo Pasado del Raspberry Goose 1 A viejo Gerson El siguiente le toca Rapsberry Goose 2 Veamos que tal te va brother Esperemos que no sea tan harto el viejo Gerson Lo voy anotando hasta eso Hazle acuerdo a nuestros suscriptores Que dejen sus debidos comentarios Claro amigos Los invito a dejar sus comentarios Y digan cuánto manchó mancoman Y qué tal les parece si ha aumentado su level de manqueadez O lo ha disminuido O qué tal yo ahora que me vas a ver jugar otra vez Claro que siempre manqueo No tanto pero También puedes decirnos qué tal les ha parecido esta saga de los 40 levels También lo pueden jugar eh Mira te toca uno más sencillo Rapsberry Boots con 8.64 de éxito Solo un poquito más 4% más creo que es El doble loco Espero que no la sufras tanto Gerson Casi se me va el hongo loco Y ahí Muerte Ah me pensé que ibas a tirarte al... Casi casi ¿Por qué dudaste? Porque el hongo también se manda el pincho que hiciera Pero igual Te perdías el hongo Pero no la vida Mmmmm Interesante Pero ya fue Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Más Qué asco No sé por qué te quedas jugando tan mal loco Eres un asco completo Ahí está Dos muertes Y ni un minuto ha pasado de que te llevas al aire Es interesante Qué asco no brinco mucho pero no vi Te vas a aplastar full B pues ahí No sé como que es repartida Qué porquería Dos horas Sigue subiendo Qué asco tu cálculo No sé que ya está pasando mi cálculo loco Está asqueroso Qué asco No sería la primera vez loco No pues está muy asqueroso Cuidado con ese mao Qué asco Hay una P Lo tienes que activarlo para que esos mares se caigan Pero van a caer Pero van a caer Eres un asco ¿Por qué haces eso así? Tan asquerosamente Lo haces más difícil de lo que es ¿Y por qué chucha hago aquí? Cruza pues No te puedo cruzar Qué asco ¿Cómo van a cruzar ahí? No se puede No hay salida Por arriba no podías cruzar No estaba esta vaina de la bala ¡Aaaah! La vaina de la bala que andando a ustedes a cruzar Pero igual Cruzando O sea Si puedes cruzar la O sea con el salto si puedes llegar de un extremo a otro brother Según yo Qué asco Eres un asco brother Lo brinqué loco Se brinca con B loco Y mantenerlo presionado No solo dejándolo un golpe Eso hice Eso es mentiroso y eso ¡Eso hice! Si lo hubieras hecho hubieras llegado al otro lado Y así Cinco muertes en menos de un minuto Ya creo que ahorita llegaste al minuto recién Ya la verdad ¿A que te mueres ahí? ¿A que no? ¡Qué asco! ¡Aaah! Apretaste y en tu mente decías Ya madre Gracias, gracias ¿Por qué José tiene la razón así? Me he hecho así ¿Cómo que mierda? ¿No se equivocó el maldito? Ya, al fin usaste la cabeza Mira No, no hay esto Tengo que... Con esa vaina tienes que llegar a la plataforma azul Con las cosas rosadas Si ves que las cosas rosadas sí llegan Con eso llevas a lo azul No, no hay que ocurrir Hay que pisar con la puta ¡Aaah! ¡Pero aplasta a B, brother! ¡Otra vez basta, güey! ¡Que me da miedo! ¡Me da miedo a casa! ¿Por qué? ¿Qué sabe? No sigue pasando, güey No brinca más ¡Ahí fue! ¡WAH! ¡Qué asco! No me dejes que tengo que brincar sobre esa vaina otra vez ¡Ah, me lo apetaste! Cuidado con lo rosado ¡Qué asco! ¡WAH! ¡Me salvé! ¡No sé cómo! ¡Epic Winnie! Porque hubo un... Mira, ya hay algo, pero... No sé, te arriesgas ¡No! Muerto ¡Qué asco! Lo mismo que nada ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Freezer! Y así, señores y señoras Son... Cuatro minutos de balaberguismo con Gerson en este mundo Que está fácil, loco No lo veo tan complicado Es muy complicado No sé por qué va a estar muriendo tantas Creo que... Llevas ya diez muertes en... En... Cuatro minutos, loco Me haces al lado, mi hijo ¿Y yo por qué te dejes al lado? ¡AH! Veamos si llega grande arriba O se vuelve a morir ahí Claro Me da esa vida En algún momento te vas a morir ahí, loco Si no llegas a un checkpoint te mueres una vez ahí ¡Avanza, brother! ¡Qué porquería! Que vas a maldito suelto ¡Qué porquería! ¡Qué arrecho! ¡Complicarse la maya suelta! ¡Jajaja! Yo te espero ahí y lo mato, loco ¡Venga acá, hijo de merre! ¡Venga acá! ¡Ah! ¡Qué asco eres! ¡Venga! La que te mata ¡Uy! 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 ¡Te dije que te mataba! ¡Jajaja! ¡No seas así, Dios mío! ¡Salud, buena suerte! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios! ¡Qué manera de banquear, loco! ¡Ibas tan bien! ¡Mira esa asquerosidad! ¡Oh, sí! ¡A la pasión de ese Mario! ¡Muerto! ¡Ve! ¡Llegaste de una ahí! ¡Mira esa asquerosidad! ¡Pero qué es eso, bro! ¡¿Qué es eso?! ¡No sé! Si no me te quedan ahí y quise darte en la boca ¡Y ya! ¡Una asquerosidad completa! Según yo has bajado tu nivel, viejo Gerson Sí, no sé por qué, loco No sé qué me está pasando en el canal ¡Sufriéndola en este mundo, eh! ¡Qué asco! ¡Pero brinca, maldita sea! ¡No te la ve! ¡No es justo! Y así, muchachos, ya vamos a llegar en 4 minutos a los 22 No lo pasaste en el mismo tiempo que Joyers ¡Una vez más! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Pero para qué haces eso? ¡Yo brinqué! ¡Yo brinqué! ¡Si no pente se regresó el puto! ¡Qué asco! ¡Una vez más! Y Gerson echándole la culpa a los controles ¡Qué brinqué, loco! ¡Era fue! Si no puedes pasarlo, dime para yo pasarte la loco ¡Otra vez! ¡A la asquerosidad completa! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡A la asquerosidad completa! ¡No! ¡Cuidado! Veamos ¡Hacemos! ¡Muerto otra vez! ¡No! ¡Tres salvaste! ¡Cuidado con la planta que te sale del túnel! ¡Vas a coger el hongo al otro lado, y va a morir con una bala! ¿Cierto? Pero, déjate matar por la bala, Gerson A ver si te den ante a los Gerson Y de ahí directo a la piraña Al fin, un Chepoin, Dios mío Que la has sufrido para llegar aquí Al fin, una flor Que bacán Que bacán Bueno, ya activaste eso, por lo menos Sirvió de algo el sacrificio de la flor Bien, no te moriste ahí Me sorprendiste, Gerson Qué asco La haces para morirte así De eso raso Y ahí arriba puede ser que había algo Pero ya no puedes regresar Oh, qué pena Estás muy callado, Dios mío, Gerson La concentración para no valer Nada Casi te mueres ahí Lo besaste ese mame Ya sabía que te ibas a morir en algún momento Ahí estaba la P, ahí estaba la P Ya ahora Muy bien, te duró mucho, ¿no? Y ahora sí vas patuche Joder A lo único que mueres Qué asco eso Eres un guatario ahorita No Has bajado de level Ya te voy a poner otra vez Estaba pensando en las miniaturas Cambiarte el diseño Y ya ponerte un gorro de Mario Lo loco Pero no lo patees Agárralo, maldito concha Sí, sí Eres un asco Hasta para eso Eres un asco Sube, sube, sube Otra vez Muérete pues ahí ¿Por qué no te moriste, veo Gerson? Ah, ¿por qué no te mueres, Gerson? ¡Quiero! Ay, Dios Una flor, veamos Otra vez te vas a entrenar contra los pinchos Veamos, veamos, brothers ¿Cómo va? Está ahí sufriendo la Gerson En este episodio Ha llegado al punto De no decir nada Para usar su Su cosmos A la máxima potencia, ¿no? Qué asco ¿No te diste cuenta Ese es más arriba? Otro checkpoint Qué bacán Eso es para abajo Es para abajo Y arriba Cuidado Te va a matar Esa planta Sí, seguro Por ahí A la izquierda Tienes que abrir Por la derecha Pero a la izquierda Hay una flor Así que te recomiendo No entiendes Que no, no No subí A la puta Ah Cuidado nomás Con la planta Nada No te salió Ah Te salió con las gustas No Qué asco ¿Cómo vas a morirte así? Sí, oye Andes, loco Lo que importa El que te mueras Ahí y vas Patucho No hay nada, loco Ya te Había una flor ahí Quieres que te siga andando Increíble Ya te pareces Watari Que se queja Que no dan power-ups Ya se armó el La puerta Para chezar Qué asco Vamos a ver Ahí hay más Coinblocks Ya te dieron otra vez Todos los juguetes Me armaron Pero por complejo Pero no Esto es una chunta Esto es una chunta Tanto la sufres En este level Yersu Increíble Otra vez vamos a tener Que vivir En dos partes De este mapa ¿Cómo te lo haces mal? A los dos Te los puedes comer Cuidado con el fantasma Yo no hubiera cogido Esa flor Yo no hubiera quedado Con la capa Que asco Ven acá Yosu Hasta para coger Un Yoshi Loco Qué nivel de manqueo Ese milagro Que hiciste Es eso de una Esa más No te lo puedes comer Por si acaso ¿Qué dices? ¿Qué dices? Solo pasaría a este lado Qué asco Yo creo que ya vas a llegar Ahí yo ya veo ya la barra Así es Y así Señoras y señores Otros 12 minutos Que se tomó Yersu No Te tomaste más de 12 minutos Te tomaste más de 12 minutos 12 y si tuvisteis en 12 Y ahorita estamos en 25 24 Reséngame 25 Bueno pues Otro mundo más Aquí en la saga De Super Mario World 40 levels Qué lástima Que Yersu Se haya demorado Tanto Si no hubiéramos hecho Este mapa en dos mundos Nos vemos en el próximo episodio Con ustedes estuvo Yosef Y Yersu Valiendo harta Fíjense Ay lo pasé Pero no sé lo que estoy valiendo tanto